Están tratando de desprestigiar la protesta, lo digo hoy 9 de noviembre, lo acuso, acuso a todos los que se dicen demócratas de estar desprestigiando la protesta. La protesta es el aceite, la gasolina, el oxígeno de las democracias. Si no hay protesta, quiere decir que alguien está callando el resorte de la masa, de la opinión pública. No se puede permitir. La cruzada que estamos abriendo en este momento es en la defensa de la protesta. Hay suficientes motivos para protestar. Es una protesta razonada. Es una protesta que comienza hace mucho tiempo. Comienza con la satanización de la hoja de coca. Comienza con la Convención de Viena de 1961. Comienza con toda la paranoia que se le inundó al mundo encima con respecto a los enteógenos. Y de ahí nace toda la guerra de las drogas que la organiza Nixon. Y Nixon hace de eso una razón de dominio sobre América Latina. Después de que se hace eso, se hace el Plan Colombia. Si no hubiera sido por el libro de Lindsay Poland, no sabríamos, el libro se llama así, Las atrocidades del Plan Colombia. Si no fuera por ese libro, que por cierto yo reseñé para la revista de estudios colombianos de la Asociación Norteamericana de Colombianistas, no podríamos haber entendido de qué fue que estuvo funcionando el Plan Colombia. Estamos necesosos de protestar porque ahora vino la segunda edición del Plan Colombia. Desde que se inició la compra de glifosato otra vez para asperjar todas las plantaciones de coca de Colombia, estamos de nuevo en el Plan Colombia, sin haberlo declarado. Protestamos por el nuevo Plan Colombia. Protestamos por todo lo que le está pasando al Cauca. Protestamos porque a raíz de lo que está pasando en el Cauca, nació un nuevo tipo de impunidad. Los militares y los policías ya no controlan la droga, la dejan pasar libremente en todos los retenes. Y en cambio, la protesta de los indígenas que ya se habían apersonado de esta situación. Y a través de esa situación le habían pedido a Duque que fuera. Duque no fue. Protestamos porque Duque no fue. Ya cuando llegó Antier ya no había necesidad de que fuera. Ya se había salido de las manos de todo el mundo. Protestamos porque en ese momento, en esa minga, esa minga es la que es necesario reeditar. Hay que hacer una nueva minga de lo que nos está pasando en este momento. Es una minga que comienza con la marcha de los indígenas del Cauca hacia Bogotá y que debe culminar el 21 de noviembre. El 21 de noviembre hay suficientes motivos para protestar y para salir. No hay que permitir que nos desprestiguen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!